La Casa Hola, yo soy Monique Crespo de Luz de Nidera y bueno, quería compartir con ustedes un poco sobre la terapia de sonido, el trabajo con los cuencos tibetanos, con los cuencos de cuarzo, los gongs. Esto es una terapia vibracional, pero tiene una peculiaridad. El sonido es inmaterial, está en realidad presente desde el principio de los tiempos porque fue el vehículo con el que se supone que el creador creó toda la vida. Entonces toda la vida está ordenada en base a ciertos sonidos y esos sonidos están más activos, más presentes en algunos instrumentos que en otros. Especialmente en los cuencos tibetanos, en los gongs, sobre todo, es donde más activos están y por eso son los que tienen el mayor poder para reordenar toda la materia. ¿Cómo funciona el sonido? Va a trabajar la vibración arriba de tu cuerpo, alrededor de tu cuerpo, en tu cuerpo áurico también. Y los distintos sonidos que van a ir apareciendo, van a ir metiéndose adentro de tus células, trabajando sobre todo el agua de tu cuerpo y ordenando nuevamente, reconfigurando toda tu fisonomía celular. Y bueno, sabemos que nosotros a través del tiempo vamos por distintos temas, bloqueos, desde chiquitos a distintas situaciones que nos tocan vivir, cargas de estrés que van pasando a lo largo de la vida, nos vamos como desordenando, confundiendo. Ese estado de confusión es esa lejanía que tenemos con esa parte originaria nuestra que tiene toda la sabiduría para vivir. Entonces lo que van a hacer los cuencos al reordenar nuevamente la materia, por un lapso de tiempo la dejan tal como fue en el estado inicial. Y en ese estado que está muy cercano al vacío, es como que empieza a aparecer ese sabio que te va a ir orientando hacia dónde dirigir, qué decisiones nuevas tomar, sin estrés. Al haberse liberado de ese estrés, que a veces no es solamente una cuestión de ansiedad, es una cuestión de temas del trabajo, a veces son cuestiones de emociones, de relaciones, que se hacen físicas, que se hacen carne, muchas veces en síntomas de salud, en realidad el sonido trabaja sobre todo ese espectro. No es distinto para una cosa que para otra, sino que es como si pusieras un gran afinador universal y te volvieras a afinar con vos mismo. Entonces de esta manera funcionan los sonidos y te vuelven a ese eje, a ese orden inicial. Bueno, les voy a mostrar un poquito de estos sonidos. Con este cuenco trabajamos sobre todo en el campo áurico, expandiendo hacia arriba, o en algunos casos al contrario, como dando más empuje, más cercano al cuerpo para que se abran nuestros centros, nuestras células y las elevamos. ¡Gracias! ¡Gracias!